Antes de dar inicio a la tan esperada conferencia de la periodista Denise Dresser y autora de los libros como Gritos y Susurros y lo que todo ciudadano quisiera no saber de su política, se llevó a cabo el día de ayer por la tarde en un conocido hotel de Cancún la firma del Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Quintanarroense de la Mujer y el Instituto Electoral de Quintana Roo, el cual tiene la finalidad de fortalecer la cultura de género celebrando así los 56 años del voto en México desde 1952. Las mujeres somos un género superior, esta fue la frase con la cual la periodista Denise Dresser dio inicio a la conferencia Perspectivas de Participación Política de la Mujer, donde abordó la problemática que la mujer vivía diario en México revelando cifras alentadoras de maltrato, racismo y violación a sus derechos. Para la periodista, México sigue siendo una democracia incompleta, siguen existiendo mujeres pobres, analfabetas, sin la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos, sigue siendo un país de culpables. Con imágenes de Germán Espiridión, informo para Notivision, Janet Espinosa.